Hola, estudiantes hondureños. Sean bienvenidos y bienvenidas a este encuentro educativo. Les saluda el profesor Carlos Hernández, docente del área de español del Instituto Felipe E. Agustinos, de la ciudad Puerto de San Lorenzo Valle. En esta ocasión abordaré el tema de la paráfrasis, por lo cual les invito a que estén muy atentos y atentas. Hoy más que nunca debemos estar alerta ante el crecimiento del nivel de contagio de la pandemia del COVID-19, por lo que todos somos responsables de ejecutar las medidas de bioseguridad y, por supuesto, quedándonos en casa para mantenernos protegidos. ¿Recuerdas el tema de la clase anterior? Recordemos que es el discurso. Es la acción que ejecuta una persona cuando habla ante un público y emite un mensaje previamente preparado. Juan y Rosita están tratando de contestar un ejercicio de español. ¿Entiendes la siguiente instrucción? Sí, Juan. Dice que no expliquemos el pensamiento de manera textual. Textual significa que debemos emplear la paráfrasis. ¿Y qué significa eso, Rosita? Que debemos emplear nuestras propias palabras. Ah, ya entiendo. Y ahora te presento el pensamiento del escritor alemán Goethe. El único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada. Respondamos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la interpretación del pensamiento? ¿Cuál es la etimología de la palabra paráfrasis? ¿Qué es la paráfrasis? ¿Cuáles son las características principales de la paráfrasis? Observen el siguiente ejemplo. Todo mundo ve lo que aparenta ser. Pocos experimentan lo que realmente eres. Maquiavelo. La paráfrasis de este texto es el siguiente. Puedes aparentar ser alguien distinto, pero los que te conocen saben cómo eres en la realidad. La paráfrasis es la explicación, aclaración o interpretación de un texto para lograr una mejor comprensión del mismo. Un ejemplo de paráfrasis se encuentra en las diferentes versiones de la Biblia, donde un verso se presenta en otra forma. Ejemplo. Salmo número uno. Versículo número uno. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Versión de Casiodoro de Reina. Versión revisada de 1960. La paráfrasis. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malos. Versión Dios habla hoy. Como puedes observar, en el primer ejemplo, parece de manera textual, luego se presenta una paráfrasis en otra versión de la Biblia. Se cambia la palabra bienaventurado y se utiliza la palabra feliz. Así como varón por hombre, el verbo andar por seguir, el texto se ha modificado, pero su significado se mantiene. La paráfrasis se basa en traducir libremente un texto que no se ajusta al original con esa actitud para facilitar un mejor entendimiento. La característica fundamental de la paráfrasis es el uso del lenguaje propio del individuo. Se basa en el uso de palabras sencillas con el fin de lograr una mejor comprensión del texto original. Asimismo, se añaden las opiniones o comentarios del propio lector ampliando el texto original. Características principales de la paráfrasis. Autenticidad, objetividad y precisión. Autenticidad, la paráfrasis debe mantener todas las ideas importantes de la fuente original, no solo parte de ella. Se debe completar su construcción utilizando todas las ideas claves. Objetividad, en la paráfrasis no se deben incorporar opiniones personales, deben reflejar objetivamente las ideas o pensamiento de la fuente auténtica. Precisión, la paráfrasis debe reflejar con precisión las ideas, el tono y el énfasis de la fuente original en el tema que se está exponiendo. La paráfrasis no es la reproducción exacta del texto, es una aclaración o explicación del contenido en análisis. Veamos otros ejemplos. Persevera y triunfarás, Seneca. Paráfrasis. Aquel que persista e intente varias veces, por más que no obtenga resultados positivos, finalmente logrará lo que anhelaba. La clave es esforzarse. Al que madruga, Dios le ayuda. Aquel que se esfuerza tarde o temprano verá buenos resultados. La mentira tiene patas cortas. No es conveniente mentir porque tarde o temprano se sabrá la verdad. Lo mejor es decirla desde el primer momento. ¿Cómo elaborar una paráfrasis? Número uno, antes de leer o leer el texto, revisa ideas similares para obtener más información sobre el tema. Número dos, lee y vuelve a leer el pasaje y luego determina lo que significa. Intenta descifrar la idea principal y los argumentos de apoyo del texto. Número tres, reflexiona sobre su comprensión del texto y hazte la pregunta. ¿Qué significa esto? Cuando sea necesario, retrocede y vuelve a leer el texto de principio a fin. Número cuatro, intenta parafrasear el texto en voz alta antes de escribir. Número cinco, parafrasea el texto y escribe el significado en sus propias palabras. Número seis, considera cómo puede cambiar la estructura de una oración o construirla de nuevas maneras. Número siete, ante la duda, sigue esta regla. Lee, piensa y repita con sus propias palabras. Practiquemos. Los que oleócteros pasan por una larga metamorfosis. La paráfrasis es, las mariposas pasan por extensos cambios. En casa cerrada no entra el coronavirus. Paráfrasis, si te mantienes en casa, estarás a salvo del coronavirus. Aprendimos que la paráfrasis es la explicación, aclaración o interpretación de un texto para lograr una mejor comprensión del mismo. Es una manera de resumir textos extensos y es un recurso que se basa en el uso de sinónimos para evitar repeticiones. Las principales características de la paráfrasis son autenticidad, objetividad y precisión. Tarea. Para reforzar lo aprendido y con el apoyo de su familia, realicen la siguiente actividad. Escribe en su cuaderno la paráfrasis de los siguientes textos. Número uno, más vale tarde que nunca. Número dos, las guerras seguirán mientras el color de la piel siga siendo más importante que el de los ojos. Bob Merle. Número tres, no llores porque terminó, sonríe porque sucedió. Recuerda hacer las tareas para consolidar tu aprendizaje. Muchas gracias por tu atención y no olvides que ante esta amenaza, la mejor decisión es quedarse estudiando en casa. Hasta la próxima y que Dios les bendiga. Gracias.